Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y como todos los 22 de diciembre, venimos a evaluar este reto, este canal en YouTube. Te lo cuento. Pues ya amigos, ya estamos aquí otro 22 de diciembre a hacer balance de cómo está yendo este canal de YouTube y, bueno, pues esos objetivos que estamos consiguiendo y los que no estamos consiguiendo. Y, bueno, pues para que entre todos a ver si conseguimos darle un nuevo impulso a todo esto y que seamos capaces de crecer más rápido, de poder llegar a más gente. Y es que va a ser imprescindible que ahora viene un año complicado, el 2022. Ya sabemos que no va a ser el año de la recuperación, no recuperaremos hasta el 2023. Parece que la pandemia otra vez resurge con una sexta ola. Mucho me temo que, aunque no haya limitaciones a la actividad, ya las está viendo. Bueno, pues cuando hablas con personas que tienen negocios pie de calle, cuando hablas con taxistas, cuando hablas con, bueno, pues gente que está en el día a día de la economía, te dice que sí, que se ha notado muchísimo, que ha habido un retroceso de esa actividad. Además, no hemos tocado el pico, es decir, que esto todavía va a ir peor y seguramente vamos a sufrir un nuevo parón de la actividad, que, bueno, pues ya junto a todos los anteriores, bueno, va haciendo que nuestra mochila, la de los empresarios, emprendedores, autónomos, pues cada vez esté más llena y cada vez sea más difícil llevarla a la espalda para poder ir afrontando todos estos problemas. Por eso es importante que esta comunidad empiece a coger cierto tamaño, cierta fuerza, porque vamos a necesitar a todo el mundo en este 2022 y ya en el 2023 para esa recuperación económica. Todos esos negocios que se han cerrado se tienen que volver a abrir. Todos esos autónomos que han dejado su actividad los tenemos que recuperar. A esos mismos que ya conocen el negocio, que ya saben de qué va esto y habrá que recuperar a nuevos autónomos, que, bueno, pues tal y como se supone que va a quedar ese mercado laboral, pues va a haber muchos nuevos autónomos que lo que van a necesitar es poner en marcha su propia actividad económica. Así que necesitamos estar fuertes para cuando nos necesiten y, oye, eso lo tenemos que conseguir con vuestro apoyo, con vuestra ayuda. Y ya sé que si estáis viendo este vídeo, sois seguidores de este canal, incluso la mayoría estaréis suscritos. Aprovecho para deciros que si no estáis suscritos, este es el momento, que no cuesta nada os suscribís. ¿Y por qué? Pues porque es que al final el tema de las suscripciones, las visualizaciones de los vídeos, hace que nos enseñen a más gente y que cada vez podamos crecer más rápido. Necesitamos ser muchos más. ¿Cuántos somos ahora? Te lo cuento. Pues ahora somos ni más ni menos que 17.500 suscriptores y, bueno, pues estamos llegando a una audiencia de unos 30.000 visualizadores de nuestros vídeos o 30.000 seguidores que no están suscritos cada mes. Es una cifra. La verdad es que cuando empezamos se nos hacía muy difícil pensar en estar en este número de seguidores. Fijaos que 30.000 personas son muchas todos los meses viendo nuestro contenido. Pero sí que es verdad que nosotros nos habíamos hecho un plan mucho más ambicioso. Que por otro lado es lo que hay que hacer. Tenemos que tener planes ambiciosos. Hay que apuntar a las estrellas para garantizar que llegamos al menos a la Luna. Y eso es lo que nos está pasando. Y es que, bueno, ya tendríamos que estar en las primeras cálculos que hicimos, bueno, casi llegando a los 50.000 suscriptores. Estamos muy lejos todavía. El crecimiento, bueno, va siendo constante, pero más despacio de lo que nos hubiera gustado. No pasa absolutamente nada. Estamos generando mucho contenido. Estamos generando además contenido en diferentes ámbitos del mundo del emprendimiento para intentar ampliar esa base. Por eso os digo siempre que le deis a todas las campanitas para que os lleguen todos los vídeos y luego elijáis. Porque yo entiendo que como autónomo, si no tienes empleados, la parte laboral ahora no te interesa. Bueno, pues por lo menos que te llegue la notificación y dices, bueno, pues esta no me interesa. O si me interesa, pues porque alguien me ha preguntado sobre este tema. Ahora mismo estamos trabajando, hemos trabajado facturación, hemos trabajado y estamos trabajando la parte laboral, la parte de contabilidad, la parte de financiación. Ahora empezamos fuerte con toda esa parte de digitalización. Hemos empezado a hacer cursos muy relacionados con la digitalización, con la venta online, con el marketing, para todos esos autónomos y todas esas pymes que necesitan evolucionar esos sistemas que utilizan para captar clientes, para fidelizarlos, para hacerse más rentables. Bueno, hemos hecho cursos en directo. Ya hemos hecho dos cursos en directo, uno sobre marketing digital y otro directamente sobre ventas online. Los tenéis en el canal, les podéis echar un vistazo. Podéis, bueno, pues son, me parece que en un caso seis y en otros siete sesiones de una hora y media en directo, en la que vamos, bueno, pues avanzando en conceptos y en temas muy importantes en esto de la digitalización. Y ahora vamos a empezar una serie de vídeos en los que vamos a ir poniendo en su sitio lo que es la digitalización y para qué os puede servir dentro de este canal. Y sí, vamos a ser claros, no hemos conseguido el objetivo ni mucho menos que teníamos para este 22 de diciembre, que si no recuerdo mal, en nuestros retos iniciales tendríamos que estar ya en 50.000 seguidores. Nos han faltado muchos, bueno, pues de 17.500 a 50.000 sí que faltan unos cuantos, pero que no pasa absolutamente nada. Los objetivos están para recalcularlos, para volver a ponerlos en marcha. Fijaos que empezamos de cero y ya estamos en dos años en 17.500 suscriptores y, como os digo, 30.000 usuarios que ven nuestros vídeos de alcance mensual, que para nosotros es muy importante. Sois muy interactivos, preguntáis muchas cosas, nos escribís, es fantástico, es fantástico este canal que, bueno, yo espero que a muchos de vosotros esté sirviendo para poder crecer en esto del emprendimiento y a nosotros nos está sirviendo para, bueno, pues ir poniendo en orden toda esa información del emprendimiento. Ya os digo, con esas secciones, una para laboral, otra para contabilidad, otra para las formas jurídicas. Bueno, pues nos ayuda también a ordenar todo eso, a preparar toda esa documentación y a ofreceros todo ese contenido que, además, esperemos que sea un contenido evergreen, un contenido que pueda durar mucho tiempo y que le pueda valer a mucha gente. Hoy que publicamos este vídeo y dentro de un año que ya sí que habremos conseguido esos 50.000 suscriptores a este canal. Ya estoy lanzando el reto, el reto para el año que viene. Y sí, ¿cuál es el reto para el año que viene? El reto para el año que viene, y este sí que ya hay que cumplirlo, no podemos aplazarlo más, es llegar a 50.000 suscriptores, el año que viene, el 22 de diciembre. ¿Haremos un objetivo intermedio? Sí, antes del verano. La idea sería llegar a 25.000, 25.000 seguidores. ¿Qué puedes hacer tú para ayudarnos en este objetivo? Pues comparte el canal, mándaselo a tus amigos, a gente que se dedique a esto, a gente que le pueda interesar. Diles que se suscriban, que es gratis, no cuesta absolutamente nada. Que activen todas las campanitas, que sigan los vídeos. Y bueno, los que le interesen los vean, los que no, pues nada. Pero tenemos que conseguir ser muchos. ¿Y por qué es importante que seamos muchos? Es porque tenemos que ir ganando todavía más influencia. Ya tenemos, pero todavía necesitamos más influencia. Necesitamos que se nos tenga más en cuenta. Que a la hora de hablar de estos temas, sea esta comunidad de emprendedores la que pueda, en muchos casos, tener esa capacidad para que incluso los políticos puedan en un momento dado pensarse muy mucho, tomar unas decisiones u otras. Porque es que ahora mismo el sector de los autónomos, lo sabéis, los emprendedores, las pymes, estamos totalmente separados y finalmente terminan haciendo con nosotros lo que quieren. Ahora mismo es un momento muy importante en este 2022 que empieza. Ya os digo, un año en el que vamos a tener que seguir arrastrándonos para conseguir levantar esta economía. Pero ya con el horizonte de que será en el 2023 cuando finalmente podamos salir de todo esto. Siempre y cuando esta pandemia nos lo permita. Y sí, amigos, mucho cuidado a todos con esta pandemia. Extremar las medidas de precaución. No es bueno que enfermemos, que contagiemos y que seamos infectados por este virus. Pero también es verdad que en muchos casos no podemos parar la actividad y tomemos las medidas de autoprotección que haya que tomar, tomemos las medidas en nuestros negocios para garantizar la seguridad de nuestros clientes y vamos a seguir a ver si, bueno, Dios lo quiera. Finalmente no hay un cierre de actividad de nuevo porque, bueno, pues se haya ido de los parámetros normales esta sexta ola. Así que, oye, ánimo a todos, sigamos trabajando. Ya tenemos un objetivo como comunidad para el año que viene, 22 de diciembre del 2022. 22, fijaos qué chulo va a ser el número, tener 50.000 suscriptores. ¿Me ayudáis? Venga, comentarios, likes, decidme vuestra idea de cómo lo podemos hacer para llegar a esas cantidades y vamos a ver si entre todos lo conseguimos. Muchísimas gracias a todos los que estáis suscritos, a todos los que seguís los vídeos. No hemos conseguido los objetivos planeados, pero sí hemos conseguido el objetivo fundamental que era poner en marcha este canal, poder llegar a muchos autónomos y muchas pymes, poder ayudar con información, con formación y con motivación. Y por eso estamos muy satisfechos. Ahora queremos llegar a los números. Así que, abajo, en la descripción, ponme cómo lo harías, qué podemos hacer para mejorar nuestros ratios. Estamos abiertos a cualquier consejo que nos podáis dar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, bueno, que aunque no hemos conseguido objetivos, esto también nos valga para saber que los objetivos tampoco es un drama. Hay que ponerlos, hay que ponerlos ambiciosos. Tal vez los nuestros eran demasiado ambiciosos, pero fijaos todo el camino que ya habéis recorrido con vuestros objetivos. Yo os voy a pedir, como siempre, algo que no cuesta dinero, que os suscribáis a este canal del emprendimiento, le deis a este en la cabeza, aceptéis las notificaciones. Y si lo que queréis es seguir, bueno, pues aprendiendo de esto del emprendimiento y seguir colaborando con esta comunidad de emprendedores, aquí tenéis más vídeos relacionados. Adiós, adiós. 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 Adiós.